¡Suscríbete! Tenemos que hablar sobre voluntariado o sobre asociaciones, instituciones oficiales, ONGs, bueno, tema voluntariado, como les digo. Hoy conocemos a una asociación juvenil que lleva funcionando aquí en Jerez de la Frontera la friolera de yo no sé cuántos años porque la asociación juvenil Bulu nació exactamente en el año 1988 y en estos momentos son unos auténticos privilegiados, bueno, a través del trabajo que le dicen, que no es poco, de contar con nada más y nada menos que 100 usuarios, creo que entre niños y personas jóvenes, en esta asociación lúdica y juvenil, que responde al nombre, como les digo, de Bulu Lú. Para hablarnos sobre la historia de esta asociación y de, bueno, pues todos los componentes que han pasado a lo largo de todos estos años, hemos invitado hoy al programa, por un lado, a Ana Espinosa, que es coordinadora de esta asociación Bulu Lú. Ana, buenos días. Buenos días. Que tú aquí estás como pues en el agua, porque no es la primera vez que vienes, ¿no? Yo he venido aquí en otra ocasión. Eso es. Pues bienvenido, no hay mal, por no más, Robert. Muchas gracias. Y les presento a Chicho, no iba ni encerrador, a Chicho, coordinador del Centro de Formación Continua. Chicho, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Bienvenido al programa. Gracias. Bueno, Bulu Lú empieza a funcionar, como acabo de comentar, en el año 1988, o sea, yo para las cuentas soy fatal. 31 años. Eso es. Es rápido, Chicho. Hemos hecho en enero. Ya he hecho las cuentas. Claro, voy a lo que voy. Quiero decir, no existe, de momento que yo sepa, en Jerez de la Frontera una asociación con tan larga vida como vosotros, ¿no? Juvenil, no lo sé. Al final, asociación... No, hago referencia a Juvenil, claro, a la asociación Juvenil. Sí. Que ya luego, de los colectivos que conocemos, que era el Centro de Educación y el Tiempo Libre, sí que es verdad que somos por ahora casi los únicos supervivientes. Que en principio... Y has dicho bien, Chicho. Funcionamos. Supervivientes, claro. Y funcionando. Con más de 100 niños, como yo he dicho, de usuarios. Y como sois supervivientes, la pregunta o la cuestión sería, ¿de qué forma supervivís? Al final, sobrevivimos, evidentemente, del trabajo, como otros colectivos, porque al final, cada vez, quieras que no, hay más clubes deportivos, más opciones de ocio para la juventud y para la infancia. Y es verdad que cada vez cuesta más tirar de los niños y de los jóvenes para participar en este tipo de colectivos. Nosotros, por suerte, vivimos en un barrio, en un entorno en el que sí que... En un distrito en el que sí que hay bastante población joven y sí que tenemos la suerte de poder continuar con el trabajo. Que al final, otros colectivos han trabajado igual de bien que nosotros. Oye, y de hecho, y he comentado que, antes que nada, me gustaría hacer un poco de breve historia en memoria de lo que es la Asociación Juvenil Bululú, que comienza, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, en el año 1988. Y por parte de quién, a Joaquín se le enciende la bombillita un día, hace 31 años, y dice, Oye, ¿tenemos que organizar una asociación enfocada al público juvenil e infantil también? Al final, hace, yo creo que, como todo, de una necesidad. Los vecinos, gente joven del barrio, vio la necesidad de... Al final, la granja en esa época estaba muy aislada de lo que era Jerez. Es más, hay gente de edad avanzada de la granja que sigue diciendo... Claro, en aquella época era casi imposible e inimaginable poder llegar a la granja por andando. Muchos de nuestros abuelos o nuestros padres dicen voy a Jerez cuando viene al centro. Totalmente. Eso la granja ha sido ocurriendo. Totalmente, es verdad. Y al final había como una necesidad de alternativa de ocio para los niños del barrio. Nació como una asociación de animación a la lectura, en la biblioteca del barrio, y luego se fue constituyendo primero como centro de educación en el tiempo libre, y desde hace unos años, bastante ya, como asociación unir. Vale, esa es la historia brevemente o resumida de... Sí, muy resumida. Muy resumida. Pero en vuestros casos, por ejemplo, le voy a preguntar a Ana directamente si no nos estoy bien. Sí, sí. ¿Tú cómo llegas a Blulu, Ana? Pues yo llegué, la verdad es que... Bueno, porque mi hermana me dijo que se había... La verdad es que mi hermana no sé cómo lo descubrió, pero me dijo que se había apuntado y que me apuntara yo, que fuera, que fuera, que fuera. Yo probé, me acuerdo perfectamente del primer día que aparecí por allí, que estaban haciendo unos murales en el suelo y yo decía... Fíjate, pero recuerda, Ana. El primer día lo recuerdo perfectamente. Y me metí yo ahí en el grupo y todo el mundo me acogió como si fuera eso, vamos... Lo más. Lo más. Claro, ten en cuenta, o tengan en cuenta ustedes en sus casas, que estamos hablando que en aquella época, cuando tú entras o pisas por ver la vez Blulu, tienes ocho añitos. Ocho años. Es que eres una niña. Sí, sí, y ahora ya después de trece hemos contado antes, sigo como el primer día o mejor, creo. ¿Tú con qué edad entrasteis? Yo con once, doce, doce recién cumplidos. Bueno, ocho añitos por un lado, Ana, y por otro lado, Chicho, con doce añitos recién cumplidos. Vale. Claro, ahí cabe la posibilidad de pensar, bueno, voy a conocer Blulu, si me gusta lo que me ofrece, me quedo, y si no, pues a otra cosa mariposa. Claro. ¿Qué encontrasteis en Blulu para que en aquellos momentos os hiciera quedaros tantísimos años? ¿Cómo lleváis? A ver, para mí es realmente algo que se hace un poco... Para mí es como una segunda familia, ¿sabes? Yo... ¿A tanto llega la cosa? Para mí sí. Que me encanta, ¿eh? Sí, sí, sí. Que os sintáis así. Hombre, yo realmente llevo, pues ya te digo, más de la mitad de mi vida yendo allí todas las semanas, estando súper vinculada a lo que es la asociación, entonces al final mis familiares y la gente de alrededor mía saben que mi vida, parte de mi vida es Blulu, vamos, mi entorno, todo el mundo lo conoce. Bueno, y estarán todos contentísimos, ¿no? Hombre, ya ves, yo ya allí, con mi compañero. Ella es la reina del Blulu. Bueno, no me queda todavía bastante. Bueno, pero lo importante es que tú actualmente, después de... ¿cuántos años hemos dicho? Trece. Trece. Trece años, sigues estando, sigues funcionando ya con funciones importantes como la de coordinadora y eso a ti te hace feliz. A mí me encanta. Sí, además que mis compañeros... Al final sí, tengo yo ese cargo de coordinación, pero al final somos un grupo, ¿sabes? Nunca me veo sola en ningún momento y siempre somos todos al piel del cañón, entonces yo estoy bien. Bueno, como yo siempre digo, hay muchas ocasiones, sois una cadena y en esa cadena cada eslabón es importante, o sea, no se puede romper. Claro. ¿En tu caso, qué te hizo quedarte, Chicho? Al final lo que yo creo que a la mayoría, llegar a sentirte cómodo en un grupo y sobre todo al inicio divertirte y conforme vas avanzando o creciendo, vas viendo que ya no solo te divierte, que aprende, que conoce gente, que desarrolla un montón de habilidades que si no, a lo mejor no hubiera echado un Blulu, no tendría y al final te hace también crecer y madurar un montón como persona. Ese niño no lo valora, también yo hablo de una posición ventajista porque llevo allí 22 años, entonces, ¿quiere que no? Yo ya lo analizo con otra perspectiva, pero... Es que lo tuyo es muy fuerte, Chicho. Claro, pero... Son 22 años, madre mía. Ah, así estamos unos pocos ya. O sea que tú llevas más de media vida en Blulu. Dos tercios de mi vida llevo allí. Claro, por lo menos. Tú ya has hecho, Chicho y tú también, habéis hecho una forma de vida con Blulu. O sea, ¿no os podéis llegar a imaginar vuestra vida sin esta asociación? Bueno, yo al menos, te hablo desde mi punto de vista, no hombre, llegar al momento en el que por cualquier razón, pues habrá que desvincularse a lo mejor de alguna manera porque casi no me traigo a mi marido también. Pues ya está, ¿qué problema hay? Hombre, yo creo que cuando se le tiene tanto amor y tanta añoranza a lo que es una asociación como la vuestra, ¿qué problema puede ocurrir a lo largo de vuestra vida para que lo tengáis que dejar el trabajo? Yo espero que ninguno. Pues esto es los sábados. Ya. Bueno, los sábados y unos cuantos más. El problema es que requiere de mucha, primero una responsabilidad y requiere de mucho compromiso por tu parte porque al final, conforme vamos creciendo, igual va subiendo nuestra jornada laboral o nuestras necesidades económicas o de otro tipo. Entonces, cada vez más difícil compatibilizarlo con el resto de ámbitos de tu vida. Pero bueno, al final es algo que si lo llevas con ganas y siempre que encuentres la motivación, es algo que nos hace sentirnos muy realizados, por lo menos a mí, a ella y a todos mis compañeros. Porque, por ejemplo, yo no sé si estudiáis, trabajáis... Yo estudio. Tú estudias, ¿y tú? Yo ya dejé de estudiar y ahora trabajo. ¿Trabajas? Durante los estudios, ¿la asociación no te ha dificultado absolutamente nada? No, porque al final nos ofrece mucha flexibilidad. Por eso. Porque como nos organizamos, es muy flexible. Sí que es verdad que los sábados es una actividad fija, con un horario fijo que sí que tenemos con los chavales, pero luego el tema de organizativos, de reuniones y demás, hay muchos proyectos, hay muchas organizaciones, no tenemos una organización jerárquica, sino que cada uno tiene unas responsabilidades, pero todo el mundo tiene un mismo peso en la asociación. Eso hace que nos podamos organizar muy flexiblemente. Muy bien. Y ahora con el trabajo, pues, tampoco tienes dificultad. Hombre, cada vez tengo más, porque cada vez tengo... Vamos, yo y muchos de mis compañeros cada vez tenemos más horas ocupadas en el día, porque también hay que descansar, hay que comer, hay que relacionarse con tu pareja, con tu familia, con tu amigo, pero sí que es verdad que siempre... O sea, que después de Bululú hay mucha vida también, te quiero decir. Claro, claro, pero que sí que es verdad que nos quita tiempo, que Bululú siga ahí, también es porque mucha gente le dedica, no nosotros, sino mucha gente, le dedica mucho tiempo. Oye, hace 31 años, ¿con qué objetivo nace Bululú? ¿A qué os dedicáis? ¿Qué hacéis? ¿Qué organizáis? ¿Qué proyectáis? Yo creo que nace como lo que te he comentado antes, como una alternativa de ocio, de cara a los chavales del barrio, y poco a poco se va convirtiendo en algo que a través del juego fomenta y transmite un montón de valores. O sea, que vosotros las programaciones o las actividades que programáis, y valga la redundancia, gira todo en torno al juego. Sí, principalmente nosotros intentamos, es eso lo que ha dicho mi compañero, educar los valores que consideramos importantes ahora mismo en la sociedad, a través del juego, de forma lúdica, porque creemos que al final los niños es la forma de la que mejor absorben... Captan todas las ideas. Exacto. Entonces, desde por ahora nos va bien. Vale. Esta es la teoría, ¿vale? Pero yo quiero que me contéis algo desde el punto de vista práctico. Un juego que hagáis y que eso, lúdicamente, a los niños les haga aprender. Bueno, nacéis de los juegos, no me vas a decir a nada que ahora tienes que pensar un juego de los que hagáis. No sé. ¿O tú le echas un cable? Sí, yo de los ocho, ahora mismo. Tenemos, no sé, por ponerte un ejemplo, hacemos un sinfín de dinámica relacionada con un montón de bloques temáticos que a la vez están relacionados con un montón de valores, que son los que pretendemos transmitir desde nuestra perspectiva. Pero, por ejemplo, oye, por algo concreto, con muchos grupos, cuando los chavales son mayores, tenemos una dinámica que yo creo que prácticamente todos hemos hecho en algún momento en Boulou, que es una dinámica en la que se reparte a los niños diferentes países de distintos continentes. Y en función del reparto de esos continentes, se les hace como una especie de paralelismo y a la hora del almuerzo en un campamento, por ejemplo, se reparte un tipo de comida a cada grupo. A un grupo le toca una comida a Tuti Plain, hablando en plata, puede elegir dentro de una carta una serie de menús, a grupos que se corresponden con países desarrollados. Hay una serie de países, que son países subdesarrollados, países de África, de Centro de África, de Sudáfrica, que a lo mejor les toca de comer pan y solo comen un poco de pan, o a lo mejor ni eso, solo agua. Y otro grupo que a lo mejor comen un poco de arroz y como que dividimos un poco los recursos, haciendo un paralelismo con la realidad que hay en el mundo. Y durante ese día, no es que luego le demos de comer, no, luego no le damos de comer. En serio. Son niños vivencian, digamos, lo que a lo mejor día a día viven muchas familias de muchos países. Entonces, luego, después de eso, tiene otra parte de la dinámica, que es una parte de reflexión, en la que ya con ellos sí que llegamos a una serie de reflexiones, de qué hacemos nosotros que puede influir para mejorar, digamos, la otra parte del mundo en la que a lo mejor no tiene la facilidad o las comodidades que tenemos nosotros. Oye, ¿vosotros os autofinanciáis? ¿Recibís ayudas? Recibimos poco, porque ya todo el mundo sabe cómo está en general el país, cómo está la ciudad, cómo está la comunidad autónoma, y al final es verdad que las ayudas cada vez son menos y los recursos económicos cada vez son más autogestionados. Entonces tenemos un montón de... Ana también pertenece a la comisión que se encarga de trabajar un poco en la autofinanciación de la asociación. Os puede contar un poco más y la dejo un poco... que os cuente. ¿Te ha pasado el testigo? Va a pasar la pelota. A ver, principalmente nosotros llevamos durante ya unos cuantos de años haciendo venta de merchandising, o sea, de tipo camiseta, suadera, echábamos esta suadera. Me encanta. Además de mi color preferido, el verde. Tenemos camisetas, vamos, con nuestro logo, frases que veamos, que vayan orientadas también a la educación. También ahora, que era principalmente para lo que veníamos a hablar y tal, tenemos el día 30 de marzo una gala de carnaval. ¿Gala de carnaval? Exacto. Bien. Que la vamos a celebrar en la Sala Paul, el día 30 de marzo, a partir de las 2 de la tarde. El objetivo principal, autofinanciarnos nosotros, poder conseguir salir este año como podamos, porque al final, como ha dicho él, nos autofinanciamos totalmente. Y nada, vamos a intentar ganar algo con una barra, vendiendo comidas y bebidas y tal, a precios bastante asequibles. ¿Asequible? Tipo, no sé, vamos a intentar hacer unos guisos. ¿Y quién guisa? Pues nuestros papis y nuestras mamis, que nos van a ayudar. Ah, que están también involucrados. Hombre, ahí ya, con este proyecto tenemos que ir todos involucrados. ¿Y realmente se involucran los padres y las madres? ¿Todos a la par? Nosotros intentamos fomentar eso, porque nos parece fundamental que los padres colaboren, ya no solo en la gala de carnaval, que también es importante, porque nos echa un cable grande, sino en la educación de los niños. Al final, nosotros trabajamos con los niños dos horas a la semana y es insuficiente para transmitir un montón de historias. Entonces, es importante que los padres y nosotros vayamos en línea y eduquemos lo mismo. Si cada uno educa en una cosa, al niño lo mareamos y al final ni los padres, ni nosotros conseguimos lo que pretendemos conseguir con los chavales. Bueno, ¿vosotros dónde estáis? Hemos dicho que seguís en la granja. Sí, en el centro social. La naranja. ¿Qué está? ¿Dónde? En la avenida de Arco, cerca donde el edificio de la policía, delante de las ancianas. Bueno, en el centro social de la granja. Sí, sí, en el centro social. Tenemos ahí una salita que nos ha cedido el centro y allí hacemos nuestras actividades, además de en el colegio de la granja, que nos cede el patio. Y allí intentamos hacer nuestras actividades todos los sábados. Oye, si hay alguien que en estos momentos nos esté viendo y diga, Pues mira, la verdad es que me apetece conocer a esta asociación juvenil Bululú. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues venir un sábado a las 11 o ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿Qué son? ¿Facebook? Sí, Facebook, Instagram, Twitter, que son arroba ajbululú. Asociación Juvenil Bululú. O nuestro correo, que está también por ahí, que es ajbululú, arroba hotmail o gmail.com, como prefieren. Perfecto, pues vamos a recordar, antes de despediros, lo de la gala de carnaval. Para que todo el mundo, por ejemplo, las entradas. No, es gratuita la entrada. ¿Es libre? Es libre. ¿Entrada libre? Lo que vamos a intentar ganar dinero es con lo que vendamos allí. Con la barrita, los guisos y tal. Sí, y los sorteos, que vamos a intentar hacer lo sorteo que podamos. Y van a venir varias agrupaciones de Jerez, que han decidido ayudarnos de forma altruista. Y una grandecilla que hemos conseguido de Cádiz, a ver si nos ayuda. Ah, muy bien, muy bien. Y todo el que sea carnavalero y le guste el tema, pues está perfectamente invitado. Está en proceso porque tenemos un buen cartel para disfrutar de verdad del carnaval. No podemos descubrir nada todavía. Está en proceso. No queremos adelantar... ¿Pero qué día es la gala? El día 30. 30 de marzo, a las 2 de la tarde. Pues os propongo y os invito a que cuando el cartel esté cerrado, os vengáis cuando se vaya acercando la fecha y demos otro toque. Vale. Nosotros cantados. Ah, que ya se come el plató. Claro, claro. Ya está ahí. Vamos a mover el agua. Ana, vale, vale, vale. Yo me levanto por la mañana y digo, vamos a ver a Rome. Vamos a Rome. Lo que sí es importante es eso, que hacemos actividades como esta y muchas veces la asociación no tiene ánimo, nunca ha tenido ni tendrá, creemos, ánimo de lucro. Entonces no ganamos absolutamente nada, nunca cobramos, nos has preguntado por la entrada, nos parece que no está dentro de nuestra forma de trabajar el cobrar por el acceso a nada. Las actividades nuestras son gratuitas para los niños, no pagan absolutamente nada, solo tenemos un carnet que es igual que voluntario, que lo puede abonar el niño que quiera, que luego le aporta descuentos a las actividades. Igual que en la gala tampoco vamos a cobrar, ni pretendemos cobrar absolutamente nada, nadie. Vale, en la gala no vais a cobrar nada, pero a ustedes, el público que van a asistir y lo van a disfrutar, pues... Les arzaré las perrillas. Vayanse a la barra. Por favor. Vayan a la barra, consuman, que van a tener unos guisos. Te voy a ir, ¿eh? Por favor. Por ahí estaremos. Te voy a ir. Por ahí estaremos. Hombre, me dan una vueltecita. Gracias. Y sobre todo para degustar los guisos. Hombre, ya ven, ya intentaremos hacerlo. Yo no soy muy carnavalero, ¿eh? No. Pero con tal, por algo que hizo, voy a ir. Bueno, pero con el cartel que tenemos, si te viene... Te hace carnavalero rápido. Seguro, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues en esta ocasión hemos conocido un poquitín más profundamente a la asociación juvenil Bululú, que ya ha funcionado en Jerez de la Frontera desde el año 1988, y si hacemos la cuenta, son 31 años, ni más ni menos. De todo ello, pues nos han hablado por un lado Ana Espinoza y por otro lado nuestro buen amigo Chicho. Oye, muchas gracias. Nada, a vosotros. Ana, no hace falta que te impites. Tú cuando quieras te vienes. Yo ya te llamo. Muchas gracias y enhorabuena por todo. Muchísimas gracias. Nos quedamos en comunicación con las imágenes de la... o sobre la inauguración de la expo de fotografías de Javier Serrano en Jerez, Tierra del Flamenco. Bueno, esto es una muestra que se llevó a cabo en la sala Arte Diario y concluyó el pasado día 8 de marzo. Vamos a poner o vamos a pasar estas imágenes porque ustedes lo han solicitado y como nosotros sus deseos son órdenes para el programa de Robert, pues ahí las tienen de nuevo. la noche en la sala Arte Diario y concluyó el pasado día 8 de marzo. No, no, no. No, no. No. No, no. 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 Gracias por ver el video 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 izquierda se exploraría la derecha con un brazo arriba y con la otra se va explorando. ¿Vale? Y si tienes cualquier duda, pues por supuesto que cojas citas y las revisiones ginecológicas nosotros normalmente las exploramos. Pero siempre en el hospital clínica Serma, que es donde mejor le puedes entrar. Perfecto. Muchas gracias. Esto en unos pos no lo dicen tan bien. Hoy te has ganado un cafelito. Por lo menos. Hoy te has ganado un cafelito. Bueno, pues ya lo saben todos ustedes. Campaña de mamografías gratuitas por parte tanto del hospital clínica Serma como la delegación de Igualdad y Salud del Ayuntamiento de Jerez. Dominica Guardia y doctora Inmaculada Díaz, muchísimas gracias. A ti, Raúl. Por venir al programa y por volcarnos siempre estas informaciones que son tan importantes para todo el mundo en general. Y a seguir trabajando de igual forma y maravillosamente bien como lo hacéis. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Por supuestísimo. ¿Qué has pasado mañana, Dominica? Eso nada. En un cuarto de hora. Muchas gracias. Tócate una hora de hacer nuestro último repaso por los escaparates y volvemos de inmediato en el programa de Robert con una sección que a mí particularmente me encanta. Vamos a hablar sobre los años 80 pero musicalmente hablando. A la vuelta. ¡Suscríbete al canal!